Hoy Después de tanto tiempo Hoy Después de tantas horas Hoy Después de dos inviernos De noches de desvelo Te he vuelto a recordar Hoy Que he conciliado el sueño Hoy Después de mil Mañanas Que he Llorado en nuestra Cama Y así como si nada Tu foto acaricié Puede suceder Que vuelvas Puede suceder Como lluvia En mes de abril Puede suceder Que el pasado se ha olvidado Puede suceder Que me vuelvas a querer Puede suceder Que llores Puede suceder Que no quieras Más de mi Puede suceder Que de otro te enamores Pero tengo La ilusión De que guardas en tu voz Mi nombre Hombre Hoy Quizás ya tienes sueño Hoy Hoy quizás no duermes sola Hoy Tal vez Quien te enamora Despierte tus deseos Y juegues al amor Hoy Hoy Me dejo De mentiras Y Acepto Que Me muero Por Rosarme Con tu Cuerpo Sentir Que nuevamente Late mi Corazón Puede suceder Puede suceder Que vuelvas Puede suceder Como lluvia En mes de abril Puede suceder Que el pasado se ha olvidado Puede suceder Que me vuelvas a querer Puede suceder Puede suceder Que llores Puede suceder Que no quieras Más de mi Puede suceder Que de otro te enamores Pero tengo La ilusión De que guardas En tu voz Mi nombre 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 Mi nombre